¡Fuerte! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga fuerte, fuerte! ¿Por qué lo ves desde aquí? Todo va al árbitro, macho. Pero no lo ves de la esquina. Así comentamos la jugada. Parece que se les ha pegado un superclu. ¡Venga fuerte! ¡Venga fuerte adelante! Parece sencillo esta rodada. Se mueve todo el tipo. Una sirena.